Desde muy lejos he venido preguntando por su nombre Desde muy lejos he venido preguntando por su nombre Ahora que estoy junto a tu puerta pues que me han yo muy confundido Ahora que estoy junto a tu puerta pues que me han yo muy confundido Adentro muchachos con gusto Ahora así se baila en nuestra tierra Ahora así se baila compadre Adentro Pedrito En tu pecho y en tu alma hay un corazón muy amoroso En tu pecho y en tu alma hay un corazón muy amoroso Paso por la cual yo te pido para este cura y la calma Paso por la cual yo te pido para este cura y la calma Sabiendo que te he querido al fin que vas a hacer Sabiendo que soy tu dueño pero que vas a hacer Sabiendo que te he querido al fin que vas a hacer Sabiendo que soy tu dueño pero que vas a hacer Ahora, ahora en Cachino, por nuestra fiesta en Cachino, los heraldos del Hualcán, muchachos, con gusto, compadre, solo falta que maten los cubis, eso queda de usted, compadre. Cachino